Wago y Faruqo Yo man, what you mean? Chau Nicha Make him bring some girl then I take care of the liquor Alright 6 de la mañana, bebo el sol salir Prendo un Philly, va empezar el día bien chillin Y activa el combo y la baby vienen por ahí Mientras engancho el jesky Descapó toda el jeff Salo el remake de Playa par del Fue el Michi Faruq que mando flow gangale Que no se meta la bala, prendo son de Stein Lester Ya si se acaba la juzgata y me revela Hoy vamos pa' la playa A pasarla bien con los friends Y si tu quieres venir, pues ven Tú también. Playa, ya tengo Mi yori, mi toalla El que no quiere venir, pues que no vayan Playa, a pasarla bien con los friends Si tu quieres venir, pues ven Tú también. Playa Ya tengo mi yori, mi toalla El que no quiere, pues que no vayan Playa, a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir, pues ven tú también